Bueno, a través del área de tecnología decidimos que los chicos puedan empezar a trabajar con el uso de los distintos materiales y relacionando los temas con lo que a los chicos les gustaba más. Entonces, así decidimos empezar con un taller, el taller del proyecto artesano, en el cual los chicos, de acuerdo a sus gustos, van trabajando con los materiales que ellos se sienten más cómodos, algunos con madera, otros con pintura, otros con papel, y vamos tratando de buscar diferentes materiales para que ellos vayan haciendo cosas. Ellos comenzaron haciendo cosas para ellos, cosas para regalar, para el Día del Maestro, para regalitos para fin de año, para las madres. Y bueno, ahora gracias al espacio que nos dio la Municipalidad, en el Centro de Exposición y Ventas, podemos mostrar un poco a la comunidad qué es lo que están haciendo los chicos y, digamos así, de esa forma también un poco, recaudar un poco algunos fondos para reinvertirlos en materiales para poder seguir trabajando. Y siempre tratando por ahí de buscarles algo nuevo, alguna técnica nueva para que puedan seguir aplicando. Bien. En este espacio que ustedes tienen en el Centro de Exposición y Ventas, ¿qué productos por ahí se pueden observar para aquellas personas que quieran adquirirlos o quieran visitar el lugar? Bueno, los chicos han armado floreros, han armado anotadores, llaveros, libretas, individuales, han hecho, están haciendo imanes también. Bueno, tratamos primero, digamos, con los materiales que teníamos, nos donaban, empezar a hacer... En función de esos materiales. En función de esos materiales. Y lo que pasó es que, digamos, tenemos que ir renovándoles, variando un poco. Entonces, bueno, de ahí en buscar diferentes cosas para ir renovándonos y aprendiendo cosas nuevas, técnicas nuevas. Bien. El año pasado también habían tenido, digamos, el beneficio de una máquina de coser, que también nos ayuda en la actividad, ¿no es así? Sí, nos donaron una máquina de coser con la cual algunos habían empezado con algo de costura, las chicas o las mujeres. Y bueno, por eso trabajamos con los individuales, trabajaron haciéndose monederos, cartucheras. Bueno, tratamos de ir viendo a ver que delantales también. También. También han hecho delantales. Bien. ¿Esto un poco, este proyecto, el objetivo es estimular las diferentes habilidades que tienen los chicos? Sí. Sí, 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 completamente. Estimular y explotar las diferentes habilidades que tienen. ¿Y se trabajan desde otras áreas también? Sí. Sí, 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 porque desde matemática, con lo que son, por ejemplo, tomar medidas y demás, los chicos estamos tratando de integrar todas las áreas. Bien. ¿Se los ven muy entusiasmados a los chicos a la hora, digamos, del trabajo manual? Sí. Hay muchos que esperan el día del taller para poder realizar, digamos, lo que les gusta. Sí, 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 están muy animados. A veces nos piden otro día como para poder trabajar, pero bueno. Laura, estos objetos y regalos que se pueden encontrar en el Centro de Exposición y Ventas, seguramente están a un precio módico y accesible. Sí, totalmente accesible, totalmente accesible. Bien. Esto entonces, como dijiste anteriormente, les sirve a ustedes como beneficio. Totalmente. Como beneficio para juntar algunos fondos, para poder reinvertir en la compra de materiales, para poder seguir trabajando. Este proyecto continúa durante todo el año. Durante todo el año, sí. Ya hace un par de años que lo venimos llevando adelante y continúa durante todo el año. El año pasado habíamos podido, digamos, realizar algunas ventas en el Argentinito. Y bueno, este año, gracias a este espacio, bueno, podemos mostrarnos un poquito más. Ya tienen un lugar estable y bueno, es el beneficio también de todos los contingentes de turistas que vienen para que vean sus productos. Sí, sí, los chicos aparte muy entusiasmados porque la primer tanda de cosas que llevamos se vendió todo, así que están muy entusiasmados haciendo más cosas.